Música Y lo único que hacéis es comer y suspear. Suena genial. Oye, ¿sabes de los bellezones? No, como esta tal. Leila. Leila, las leedoras no sonimos con bragas. ¿Te dejarías de taparse los barques motel? Hasta un minuto la dejé de tapar solos. Nada más. Música 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 ¿Por qué íbamos a colaborar? Eso mismo opinamos nosotros. ¿Los vas a hacer? ¡Juntos podremos ayudarnos! ¿Por qué vamos a hacerte caso? Nunca pensé que tendría algo en común con una motela. Hasta que... Un día una me dio un paseo. Es más, el enfrentamiento solo se...